Buenos días, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, hoy es jueves, ¿jueves? Sí, jueves. Y ayer nos grabé, estuve aquí todo el día en casa, pero no grabé porque digo, no tenía yo mucha cosa que grabar y digo, ¿para qué voy a grabar? La cuestión, hice una receta para otro canal y me salió pésima, me salió fatal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. O sea que nada. Yo no sé si fue la calor, yo no sé si fue la calor que no acompañó, pero vamos, que la receta no era nada difícil, pero no, no, no. Pésima del todo. Bueno, os voy a enseñar, porque me habéis pedido que os enseñara la máscara de pestañas. Uy, que se cae. Es esta de aquí, a ver que la ponga yo. Es de la marca Maybelline. Vamos a ver, Maybelline. Esta, es la famosa... ¿Ves? Esta que se ha ido en TikTok, de la marca Maybelline. Bueno, pues es esta. La verdad es que me va muy bien. El pubillón es de... de silicona, como visteis el otro día cuando me maquillaba. Y la verdad es que está muy bien. Muy bien, muy bien. Es esta rosita. Me parece que hay otra, que es parecida o algo así. Pero vamos, que esta, os digo, me la regalaron para mi cumpleaños, mi hija, y estoy súper contenta. La estrené el otro día, yo me la he vuelto a poner, y muy, muy, muy contenta. O sea, es esta, sí. Ah, bueno, esta máscara la tenéis que conocer seguro, porque es súper, súper famosa. Además, que estaba agotada en todos los sitios. En todos los sitios. Preciosuras. Veréis aquí que tengo el aro de luz, y tengo el trípode, ¿vale? Pero, he hecho un pedido a Amazon. Esto de los trípodes irá fuera. Pues los tengo ahí momentáneamente, porque estuve grabando el otro día, y lo dejé ahí. Y, aquí, voy a poner una cosa muy chula. Muy, muy chula. Aquí, en este, trozo de aquí. Y me llega el domingo. Es como, es que no sé decirlo, no es un taburete, se llama, no sé cómo, ¿sabéis lo que se pone a veces en los pies de las camas? Es como unos silloncitos. Bueno, pues eso, en blanco, muy chulo, muy chulo. Las patas en negras, muy bonito. Y mide un metro, me parece que era un metro o dos, me parece que era, o sea, es grandecito. Aquí pondré dos cojines que tengo, que son, que os voy a enseñar. Os voy a enseñar, profesor. Vamos ultimando las, las cositas. Aquí. Yo compré, cuando compré los míos plateados del sofá, del sofá, no, sí, del sofá. Compré estos, miren. Compré estos que son iguales, solamente que en rojo. Son iguales. Entonces, pues yo, para cuando tenga yo la, porque yo tenía siempre pretensión de poner ahí, compré dos. De estos hay dos. Vale, compré este y este. Yo siempre tuve pretensión de poner aquí, el banquito que os digo, vale. Un silloncito, pequeñito, algo, ¿no? para sentarme. Y ahí pondré los dos cojines, el sillón es en blanco, las patas en negra y los dos cojines en rosa con lentejuelas. Y nada, eso llega el domingo porque si llegaba, me parece que era el sábado, no, el sábado no, el viernes, mañana, mañana que es, sí, mañana me costaba más caro. y digo, me da igual que venga el domingo que venga el lunes. No tengo prisa. Y... pues, es que me veis a contra luz. No sé. Bueno, pues eso, que lo pedí ayer, es buenísimo, buenísimo, muy bonito, es de tela, blanco, muy bonito. y lo pondré aquí. Quizá aquí arriba ponga un cuadro. El cuadro grande lo ponga ahí, pero no estoy segura. Y ya me quedaría esto, el banquito este, poner las exanterías que ya más o menos he visto cualquiera. Metí en Pinterest, ya estuve buscando, ya sabéis que en Pinterest hay muchísimas ideas, muchísimas cosas que te pueden interesar. Y he visto algunas que me interesan, pero yo creo que tendríamos que ir a Leroy Merlin y ahí tienen tablas y tú las puedes montar y cortar como tú quieras. Entonces las vi en rinconera. Ahora, de aquí a un rato, las iré a enseñar aquí en el móvil porque las busco... Ah, bueno, a lo mejor no puedo buscar aquí. Esperados. Pongo Pinterest. Vale, Pinterest. Esperad, que me esturbo aquí. Vale, voy a poner en el móvil se va a tratar esto. Estanterías. A ver, se ve muy mal, No, aquí. Estanterías. Aquí. Mirad, las que me han gustado muchísimo son estas. Estas. Mirad, qué bonitas. Uy, sale de todo, de verdad. Ah, porque no me sale. Vamos a ver. Ah, no me sale. Bueno, pues son estas. Son estas de aquí. Ah, sí. A ver si me sale esta. ¿Veis que son como tipo rinconeras? Pues me gustan. Y lo que yo creo que lo voy a poner encima de la mesa. Que me hace rincón y voy a poner dos. Y luego alguna estantería por esta pared de aquí. Y según como ve, también a lo mejor una estantería por aquí encima del escritorio. que también puede ser tipo rinconera. Pero vamos, que de momento me gustan muchísimo estas. Y nada, ya os iré enseñando como... Pero eso vamos, vamos a Leroy Merlí y eso se... se compra... se compran así y luego se pueden cortar y entonces se juntan y ya se hace la rinconera. Veremos a ver, ya os iré enseñando. Precios horas. Estoy totalmente derretida. Sí. Estoy derretida. Estoy derretida. Hace un calor... No tengo palabras. Yo no tengo palabras. He bajado las persianas. Pero aún así hace tanta calor. O sea, tanta. Me ha mandado mi marido un... Ah, lo enseño. Me ha mandado... A ver si quiere el móvil. Porque el móvil está... Que... Tiene tarea. El móvil tiene tarea. Aquí me ha mandado. Mirad. Me ha mandado... Ah, no, mira. Lo puedo coger de aquí. Es que está hechicharrada de calor. A ver. Aquí. Mirad. 45 grados. Yo no sé dónde estaba el hombre. Estaría por aquí, por algún pueblo de por aquí. Trabajando. Pero tela marinera el calor que hace hoy, eh. Hoy sí que hace calor. Hoy es horroroso. Horroroso, horroroso, horroroso. Yo ya sabéis que yo con la calor no puedo. Ya lo sabéis vosotras y vosotros que yo con la calor es imposible. Pero hoy... Yo hoy me iba a ir. Me he levantado, me he pintado, me he arreglado. Digo, yo me voy a ir. Ay, yo tengo mucha calor. Yo no. Entraba un fuego por ahí. Por la ventana entraba un fuego. Pero un fuego de verdad, eh. No. Ya no. Saldré mañana. En todo caso saldré mañana porque sé que quiero bajar a Barcelona. Pero yo creo que mire mañana. Mire mañana con la calma y a lo mejor ya la temperatura no está tan, tan, tan elevada porque hoy está muy elevada la temperatura. Y yo es que no. Es que yo... Yo cada día con el calor puedo menos. O sea, yo ya lo voy diciendo años atrás que yo cada vez que hay... Que viene el verano es que no aguanto el calor. O sea, yo el invierno yo no tengo tanto calor. Yo voy haciendo. Entras en calor si vas haciendo con el frío pero yo con este calor no puedo. Eso no puedo. Eso pido a mis fuerzas. Os quería decir... Os voy a recordar porque yo sé que hay chicas porque a lo mejor no siguen los vídeos constantemente y entonces no lo habrán visto. ¿Vale? Entonces es un recordatorio. Es un recordatorio. Bueno, para deciros que yo tengo otro canal. ¿Vale? Que habrá gente pues que a lo mejor no lo sepa. Yo tengo otro canal. El canal es Ana Alonso Pérez. Espera. Vale. Bueno, no. Mejor así, no. Así mejor. Ah, sí. Mirad. El canal es este. Es mi canal principal. Ana Alonso Pérez. ¿Dónde se les ha caído ahí? ¿Vale? Ese es mi canal principal. Yo aquí hago... Uy, que oscuro. Hago compras, recetas. Bueno, pues hago muchas cositas. Manualidades. Bueno, pues todas esas cosas. Ese es mi canal principal. Y luego tengo... Estoy sudando. Tengo el de... Tengo el de... Manualidades. Hacemos juegos. Hacemos... Picnics. Bueno, vídeos de recetas. Muchas cositas. Mirad. Para que no sepáis que está el canal. O porque yo este canal ya lo teníamos abierto. Pero con... Pero con... Mira, estoy sudando, sudando. No estoy haciendo nada. Con el tema de la pandemia... Pues lo paramos. Y estuvo un año medio parado. Entonces después nos acordábamos de las contraseñas. Bueno, el rollo ese. Y entonces, pues... Dios que estoy, pero realmente... No estoy haciendo nada. Estoy sudando. Realmente... No encontrábamos las contraseñas. No encontrábamos nada. Y entonces tuvimos que hacer el canal nuevo. Como aquel que dedicamos, ¿no? Hemos podido rescatar todos los vídeos. Porque están todos. Pero claro, se nos fueron todos los suscriptores. Todas las reproducciones. Se nos fue todo. Entonces os animo a que os metáis en el canal. Porque os vais a pear de risa. Porque es que de verdad que hacemos cada una. Que es de locura. Y las risas que nos pegamos son chicas. Porque son chicas. Y nada. Os animo a que... A que os suscribáis. Y que veáis los vídeos. Cada lunes normalmente subo yo un vídeo. Bueno, lo subo yo. Porque como yo tengo ya la temática aquí de mi canal y tal. Pues lo subo yo. Y cada lunes suelo subir un vídeo. Este lunes ya lo subí. O sea, que ir a mirarlo. Porque os vais a divertir. Porque son divertidos. Semana que viene el lunes ya tengo otro programado para subirlo. Y tenemos que seguir grabando vídeos. Porque ahora ya pues... Yo por ejemplo todavía me queda, ¿no? Yo me voy a finales de agosto de vacaciones. Mi hermana no sé cuándo será. Pero se va también. Entonces es para tener vídeos preparados. Yo los dejo programados y van subiendo, ¿vale? Y nada. Deciros que os lo vais a pasar genial. Os vais a reír como nunca. Con las cosas nuestras. Porque tenemos cada cosa. Y eso que no sacamos ni el 100% de lo que somos. Uy, madre mía. Las que liamos nosotras. Las que liamos. Donde vamos nos conocen. Os lo puedo asegurar. Donde nosotras vamos nos conocen. Y... Y eso que... Que os animo a que vayáis. A que os suscribáis. Luego el canal de Ana Alonso. Que es mi canal principal. Que yo sé que muchas de vosotras y vosotros los conocéis. Pero habrá gente que es nueva. Y yo hace tiempo que no lo digo. Que tengo otro canal. Ya ya os digo. Hago manualidades. Hago cositas. Bueno, por lo de siempre, ¿no? Y entonces... Pues eso. Os animo a que os suscribáis a los canales. Que paséis un ratito agradable. Ahora, pues... En el otro canal no estoy subiendo muchos vídeos. Allí yo os dije. Hice una receta. Pero la tuve que tirar. Porque eso no servía. Era una masa de... Yo no sé si es por la calor o por lo que era. Que no servía. No servía. No servía. Y no la puedes subir. Pero mi intención era subirla. Luego hago manualidades. Y cositas. Entonces estaros pendientes. Porque os puede gustar. Mañana si salgo. Os llevaré conmigo para este canal. Yo grabaré pues la salida que yo haga. Que no va a ser nada del otro mundo. Es a Barcelona. Aunque se ha dado una vueltecita. Y ya está, precesuras. Pues eso. O sea, es que... Yo no aguanto. Mira, no estoy haciendo nada. Y estoy por aquí. Os juro que estoy chorreando. Y mira que yo no soy persona de sudar. Que hay gente que suda muchísimo. Yo no soy persona de sudar. Y estoy sentada aquí. Y estoy chorreando de sudor. Yo el calor este... Yo no lo soporto. Mirad donde tengo mi planta. Aquí ya se ha secado. Pero la otra la tengo un poquillo salvada. Y ahora ya cuando acabe el sol. Y se dan fuerte. Que ya se haya sombra. La vuelvo a poner. Le voy a meter un buen regao después. Y la voy a poner ahí. Esperada de momento. Pues la tengo aquí. Cada día, cada día. Cuando me levanto. Lo primero que hago es sacar la planta. Porque yo la veo... Estaba muy bonita esa planta. Y está... A ver, no está muerta. Porque no se ha muerto. Pero está... Está fofa. Está fofa. Y es por el tema de... De calor. Que hace mucho aquí. En la ventana mía pega una calor muy grande. Pega el sol todo el día. Y nada, preciosura. Yo sé que muchas tardes de vacaciones ya. Espero que lo estéis pasando genial. Disfrutando de las playitas. De las piscinitas. De todo, de todo, de todo. Las que no estéis. Pues bueno. Este es el que hay conmigo. Preciosuras. Aquí en casa. Tranquilitas. Sin salir mucho. Porque hoy he visto que hay un nuevo virus. Yo no sé dónde vamos a ir a parar. Se llama... Bueno, ese ya furulaba por ahí. Porque yo ya lo escuché. Este invierno lo escuché yo. Yo lo escuché ya. Es un virus que es como gastronteritis. Por lo que viene a decir. Pero dice que el Reino Unido está llenito, 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 llenito. Que es un virus más de invierno que de verano. Porque es cierto que la gastronteritis es más de invierno que de verano. Más cuando empieza el otoño. Bueno, que te puede dar en cualquier época del año. La gastronteritis se puede dar en cualquier época del año. Pero es más... Por ejemplo, mi hija siempre que coge gastronteritis la coge en octubre, noviembre. Esos meses siempre, siempre, siempre la coge ella. Porque mi hija es matemática. Siempre coge gastronteritis para esas fechas. Y yo creo que hay más brotes en esa época. Bueno, pero el virus este se llama... Vamos, hay una noticia en el... En el... No sé si ha sido en el 20 minutos que lo he visto yo. Aquí lo tenía. A ver, un momento, aquí. Se llama... Norovirus. Norovirus. Es de... A ver, no es peligroso. No es tan peligroso. Pero es como el tipo de los intestinos. De... De la barriga, vamos. Que te da diarrea, vómitos, fiebre... Bueno, pues todas esas cosas. Pero que dice que el Reino Unido está fatal, fatal, fatal con este virus. Que hay muchísimos casos. Y... Madre mía. Y todo lo que hay por aquí... Y todo lo que hay por ahí viene para acá. Eso está más claro que el agua. Y nada. Nada. Es que no tengo... Nada en hacer nada. Y todas las cosas que hacer. Pero no, 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 no. Cuando pase este calor tan fuerte, entonces... Ahora de momento no. No, 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 no puedo, preciosuras. Bueno, os voy a dejar y luego de aquí a un ratito seguimos. Mira, preciosuras. Hoy he hecho de comer esto. Lo compré en Lidl hace ya unos días. Se llama... A ver si lo pone. Fusilli. Es de la espasa italiana. Y lo he hecho hoy. Han quedado deliciosas. Cuando se lo enseñé a mi hija me dice... Ay, yo esto no me... No me acaba de convencer. Pero es pasta normal y corriente. Y le he puesto su natita, le he puesto su tomate, sus especias. Y ha quedado, preciosuras, delicioso. De verdad lo digo, delicioso. Os lo recomiendo. Yo no sé si esto lo tienen siempre. O lo tienen... O lo tienen cuando vienen los productos italianos. Yo no sé deciros. Pero que... Que... Yo lo he visto ya más de una vez. Y la verdad es que están deliciosos. De verdad os lo digo, ¿eh? Comprarlo. Probarlo. Ya me lo diréis. A ver, es una pasta que hay que hervirla bastante. Para que se... Es una pasta que viene muy... No es como a lo mejor los macarrones que se hacen enseguida. O los espaguetis, ¿vale? Tardan... Yo le he puesto su tapita y tal y cual. Y enseguida... Bueno, enseguida. Han tardado un poquito en hacerse. Pero... Deliciosos de verdad. Deliciosos de verdad. Muy ricos. O sea que os lo recomiendo. Ya sabéis. Lo podéis hacer a carbonara. A la nata. O como os guste más. Yo ya os digo. Le he puesto nata. Le he puesto tomate. Luego las especias. Riquísimo. Un poquito de pimienta. Le he puesto. Ha quedado muy bueno. Os lo recomiendo, precioso. Ya sabéis que a mí cuando me gusta una cosa. Yo siempre recomiendo las cositas que están buenas. Y esto es una de esas cosas. En el Lidl. ¿Ves? Lidl. En el Lidl tiene pasta muy buena italiana. Sí. Y la pasta que está también muy buena. Muy, 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 muy rica. Os la voy a enseñar. Esa la compra mi hija. Pero es lo mismo. Se llama igual. Pero... Es pasta italiana también. Se llama fushigi. Pero es diferente pasta. Si veis, este se llama fushigi. Y es pasta diferente a esta, ¿ves? Esta también está muy buena. A mí es que la pasta... A mí la pasta me pierde, preciosa. Me encanta en todos sus aspectos. Todas sus formas. Todas sus maneras. Yo soy italiana. Soy italiana, preciosa. Me encanta muchísimo la pasta. Las pizzas. Me gusta muchísimo. Pues esto. Esta pasta también es algo que hemos comprado en Mercadona. ¿Vale? Es de la marca... Bueno, pues no sé. Es la marca Armando. Y es de... Tiene aquí su banderita y todo. Italiana. Pero... Es muy rica. Esta pasta también. Pero esta es de Mercadona. Y esta es de Lina. Pero vamos, pues recomiendo las dos, ¿eh? Pero esta ha quedado deliciosa. Me han sobrado ahí por la noche, os lo enseño. Le eché unas salchichas. Quedaron buenísimos. De verdad. Sí. O sea que nada. Hacerme caso. Preciosura. Me voy a hacer un café. Porque resulta... Verán, me voy a... Esta taza que es tan chula. Resulta que yo ayer casi no he dormido por la noche. Pero yo no me tomé el café muy tarde. No sé qué ha sido. No sé qué ha sido realmente. Pero me lo voy a tomar ya. Son las cinco y media. Porque ya os digo que no... No he pegado ojo esta noche pasada. No he pegado ojo. No he pegado ojo. Y no hace calor, ¿eh? Porque entra un fresquito, pero divinamente. Pero divinamente. No hace calor. Aquí en mi casa ya os digo que es raro el de que hace calor. Y por ejemplo hace calor. Mucho calor. Ya os digo. Hay días que sí que hace mucha calor. Hoy es uno de los días que no se puede estar. Y dos días anteriores también. Pero de lo normal aquí me entra mucho fresquito. Y estamos muy bien. Pero ya os digo por la noche. Por la noche es una maravilla. Porque no es esta noche. No es esta noche porque hace mucha calor ahora. Pero no es esta noche. Pero de lo normal las noches se pasan bien. Pues anoche no era capaz de dormir. Pero qué cosa más mala de noche he pasado. Os juro, ¿eh? Os juro. Ya era las cinco y pico de la mañana y todavía estaba despierta. Horroroso de verdad. No, me voy a hacer muy caliente. Porque si no... Con el calor que hace y encima caliente el café me voy a sacar. Pollo voy a sacar yo. La madalena nada más queda una madalena ya. No queda más. Una madalena queda. ¿Puede que quede... Qué lista yo. Qué lista yo, preciosora. Una madalena. A ver, quedaron como muy espesas. Como muy espesitas quedaron. Pero... Estaban buenas. De sabor muy buenas. Cafelito, cafelito, cafelito que nos falte. Pero tengo una llaga aquí. Ay, porque me mordí el otro día comiendo. Pero no me mordí una vez. Me mordí tres o cuatro. En el mismo sitio. Me hacía un pedazo de llaga. Que no puedo... Está aquí en el que hice la boca. Pero no puedo. O sea, no puedo. Sí, no puedo subir a la boca. Todo lo que me pasa caliente por aquí me duele un montón. Voy a coger el... Esta cosa. Ahora, ¿para qué tengo yo? A ver. Ahora, aquí tengo yo el trípode. Este trípode no va muy fino. Ayer se me cayó la cámara grabando. Se me cayó la cámara. Pues nada, eso, preciosora. Péngaros el café. O lo que queráis. O la infusión. O lo que lo merendéis vosotras y vosotros. Y yo me voy a vender café. Un poquito de café. Uy, esto que torcido está, por el amor de Dios. Esto torcido, ¿eh? Ahora. Mira, el abanico. Porque es que demasiado, ¿eh? Si está más fresco aquí que en el comedor. Ya con esto me va a entrar a mí el soponcio. El soponcio me va a entrar. ¿Sabéis lo que pienso que me voy a hacer? Una tostada. Con un poquito de pavito. Eso es lo que yo creo que me voy a hacer. Mmm, Dios mío. Decidme si no tenéis calor. Yo sé que soy muy pesada, pero es que de verdad os lo prometo, ¿eh? Yo el frío no. Pero el calor no lo aguanto. Pues eso, yo creo que me voy a hacer una tostadita. Así con un poquito de mantequilla. Pero nada, poquita mantequilla. Una o dos tostaditas. Hay una magdalena, pero se la voy a dejar a mi marido. Al hombre. Y yo... Uy, es que esa la compré, mirad. Me equivoqué, mirad qué grande la compré. Había de rebanada pequeña, normal. Y la otra un poco más de rebanada grande. Uy, uy, qué grande. Qué grande la compré yo esta. Pero bueno, tenemos la plancha de esta ruta. El sábado viene mi hijo a comer. No sé qué hacer de comer. No tengo ni idea. No sé si hacer un acide guá. No sé lo que hacer. No sé. La verdad que no sé. A todo el mundo que le pregunto, a mi marido, a mi hija, y a mi hijo le pregunto también. Digo, ¿qué te apetece comer para hacerlo? Para hacerlo. Y dice, no, da igual lo que tú quieras. Pero lo que tú quieras no es... Yo he ido a un pollito al horno o rostido. Que quedan muy ricos. Pero... Voy a usar esta mantequilla. No, un poquito de mantequilla. Y me voy a coger un poquito de pavo que tengo aquí. De pechunta de pavo. Y eso que os digo, pues... Que no sé qué hacer de comer para el sábado. No sé. Una ensaladilla rusa, pero a la novia de mi hijo no le gusta. No le gustan las... Las salsas. Entonces eso lleva mayonesa. Y no sé qué hay que comprar. No sé qué hacer. Yo sé lo que le gusta mucho a ella. A ella le gustan las lentejas. Pero es que con el calor... A ver, que se pueden hacer y se toman más frías. Que eso tampoco pasa nada. Pero ponle a mi marido un plato de lentejas. No lo quiere. Y es para hacer una única comida. Bueno, una única no. Porque tendré que hacer dos porque a mi hija las lentejas no se las come. Pero no sé. O podría hacer unas poquitas lentejas y una ensaladilla de rusa. Que también está buena. Y a que coma las lentejas que le gustan mucho. Y la ensaladilla rusa no la comemos nosotros. Eso es otra opción, ¿eh? Eso es otra opción. Bueno, saladilla rusa este año no he hecho. Saladilla rusa. El año pasado sí que hice. La hago yo. Yo la hago. Yo caliento todo. Yo... O sea, yo caliento, digo. Caliento no. Yo le pongo la zanahoria. Le pongo... Le pongo su... Le pongo su zanahoria. Les pongo su judía. Su patatita. Su guisante. Bueno, pues todo lo que lleva la ensaladilla rusa, ¿no? Que es variado. Puede ser de... Puede haber de muchas variedades. Huevito. Huevito picado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Muchas cosas. Le pongo yo eso. Le hago yo. Porque normalmente a veces sabéis que hay bolsas que las venden. Y nada más que le pones... La hierves. Y nada más que le pones tú... La mayoreza. Pero no, 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 no. Yo la hago yo. Me gusta. Entonces mañana... Mañana sí quiero salir. Mañana sí que quiero salir. Pues mañana lo compro todo. Bueno, judía tengo ahí. Lo guisantito me parece que también tengo. Y lo compro todo. Y lo hago. Porque ahora fresquita está muy buena. Pero no lo sé. No lo sé. Yo creo que voy a hacer eso, ¿eh? Las lentejitas paella. Bueno, paella y pa quien quiera comer, ¿eh? Porque a mi hijo también le encantan. Pero yo pienso que con la calorcita... Pues no apetece tanto. Aunque yo ayer... Ayer, ayer... Sí, ayer. Ayer yo comí sopa. Me apetecía la sopa. Mucho. Pero ya iba dos días que me apetecía sopa. Y ayer yo hice sopa para comer al medio de mi hijo para mí. Mi hija y yo comimos sopa ayer. Dice, con el calor que hace me vas a poner sopa. Y por qué quieres que te ponga sopa. La dejas enfriar... Y ya está, ¿no? Y queda bien buena. Pues nada. Esta mantequilla cuesta más de deshacer. Pero si la pones con el pan caliente... Se deshace bastante bien. Esta mantequilla es más buena que yo creo que la margarina y todo eso. ¿Lo ves? La dejas aquí deshacerse. Con la calor del pan. Y no tarda ni tanto. La cortas bien finita. ¿Lo ves? Yo la corto bien finita, ¿ves? Y la dejo aquí encima del pan y enseguida... Entre el calor que hace y el pan... Pues nada, precesuras. Eso. Eso es lo que os digo. Que yo tengo prevenciones de hacer. Pues no sé. Yo creo que voy a hacer eso. Sí, sí. La ensaladilla. Porque ya digo que este año no he hecho ensaladilla rusa y todo la vida. El año pasa y hice varias veces. Delicia pura. Mis hostaditas. Pues nos dejo. Delicia osuras. Bueno, me voy a hacer una limpieza de la cara. Como estoy maquillada. Pues me voy a... Me voy a quitar el maquillaje. Me voy a limpiar. Me voy a poner una mascarilla. Porque ya sabéis que yo no lo hago habitualmente. Mal hecho de mi parte. Porque hay que hacerlo. Pero yo soy muy vaga. Es que soy muy vaga para esas cosas. Pero digo hoy, venga. Lo vamos a hacer. Y nada, no pasa nada. Los pelitos, los pelitos. Lo primero que voy a hacer es... Lo primero que voy a hacer es... Quitarle el maquillaje. Limpiarme bien la cara. Me la voy a esfoliar. Y... Y nada, eso. Hoy me he puesto una sombra... Que llevo purpurina por toda la cara. Madre mía. Madre mía, madre mía. La que tengo liada yo con la purpurina. Ya hemos cenado y todo son casi las once. Y hoy no voy yo... A tardar mucho en acostarme. Porque tengo ganas de irme pronto a la cama que estoy cansada. A ver qué mascarilla me pongo. He visto un... Una crema de día. Bueno, hay de día, de noche. Y varias... Varias más. En el Lidl. Las tengo que ir a mirar porque hace que no vea Lidl un montón. Hace que no vea Lidl, pero un montón. Voy a poner un poquito aquí porque... Si no, no se acaba de ir la máscara de pestañas. Pues eso, que tengo que mirarla. Porque estoy en el grupo. Y estaban hablando muy bien de ella. Estaban hablando muy bien de ella. En el grupo ese que estoy yo del Lidl. Y... Pues digo, tengo que mirarla a ver. Es que aún quitándote la... Bueno, hoy me la voy a poner con la mano la... El exfoliante me voy a poner este. Ya sabéis que yo... Ya sabéis que yo... Me lo compré el Lidl. Y es el que últimamente estoy usando. Y tengo más, eh. Pero sé que no uso muchas cosas para la cara. Yo no sé por qué. No sé por qué. No me tengo que acostumbrar, eh. Me tengo que acostumbrar. Voy a hacer lo de nuevo. Acabe todo esto, el producto. No voy a comprar más. unidad, lo sabéis si tengo crema ahí de noche huele tan bien, huele como a frutilla huele foliante y no es muy agresivo este foliante, tiene el grano que no es muy gordo bueno, me voy a aclarar la cara voy de agua fresquita ahora, apetece un montón apetece un montón de agua fresquita esperad 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 me quedan cositas con la cara esperad uy, se cayó todo mira, esta toalla me la regalaron en Sheep que bien se queda la cara se queda divinamente bueno, ahora voy a buscar la mascarilla vámonos para allá a ver, la mascarilla me pongo es este este que me he puesto me gusta, me gusta este espera, que voy a limpiar el este, vamos a ir a buscar la mascarilla os venís conmigo para allá y la buscamos a ver que os lo ponemos tengo que comprar un cestito es que yo diría que yo vi un cestito por ahí no sé dónde para meter todas las mascarillas y eso las tengo en el cajón pues eso es que te queda la cara como tan descansada no sé por qué yo no me la hago más esto pero me lo tendría que hacer bastante más bueno, voy a poner esto aquí y vengo aquí tengo las mascarillas hasta que compre un una esta no sé de qué está me la regalaron uy, de verdad no sé de qué es la tendría que leer supongo yo que la voy a leer y ahora os digo ya me he enterado ya me he enterado preciosuras esto es una una ¿cómo se llama esto? un esfoliante para cara y labios ¿vale? que regenera me lo ha dicho mi hija le he mandado una foto y me la ha dicho ella o sea que no porque yo ya me he foliado entonces ya esta no me sirve entonces voy a coger yo había cogido una azul me parece una que tenía azul la había cogido yo esta esta es la que me voy a poner me he picado esta y esta he estado leyendo pero cogemos lo pone todo en inglés esto no puede ser le voy a mandar una foto a mi hija yo me parece que es una hidratante pero como no estoy del todo segura yo le mando una foto y se lo digo y le digo espera que se me gato vale que me lo mire ella lo que es vale porque como sabe en inglés enseguida ella me lo dice es que viene yo no sé lo he estado intentando leer le he hecho foto todo pero viene en inglés entonces para mi es muy complicado porque no entiendo bueno pues nada eso que me voy a poner esa tengo una de café también tengo varias tengo esta de aquí me voy a poner esta me voy a poner esta esta fue un regalo esta me la regalaron me voy a poner esta y luego si tal cosa me pondré esta crema hidratante me pondré esa porque si a veces que te compran perfumes y todo eso dan muestras en primor y nada ahora voy a abrir esta y me la puedo operarse voy a poner esta esta de aquí que pone que es bueno no sé yo no entiendo lo que pone aquí no entiendo algo facial no sé no sé cuánto que tira que tira que me huele ay mirad que es un gatito y viene toda impregnada en cremita mirad mirad ay que graciosa es un gatito no sé no sé si me lo hago estoy al revés desde que sí ahora sí ay madre mía que pringuello esto ay 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 y yo como tengo una cara tan pequeña bueno por lo menos esto refresca la cara os lo digo de verdad esto refresca la carita bueno me lo voy a dejar unos 20 minutos y luego volvemos bueno pues ya me la ya han pasado 20 minutos ya me lo quito esta vez no la voy a guardar porque la última mira si tiras mira la última vez la última no porque me puse esa de tirar y me arranqué la piel a cachos os acordáis pero la última estaba medio seca entonces no la voy a guardar no la voy a guardar y nada ahora después cuando me seque esto que tengo aquí seme seme seque entonces me pondré la crema esa y ahora me saca un yogur y me lo voy a comer le he puesto un poquito de coco me lo voy a comer ahí que está fresquito está bueno y esto si está vacío porque está aquí de verdad no está vacío le quedaba uno pero ya está esto y esto para productos terminados que ya mismo os haré un vídeo de productos terminados bueno os dejo luego un vuelco bueno pues con eso me voy a despedir es el yogur griego con coco no se aprecia porque es blanco todo pero es con coquito y nada preciosuras aquí vamos a dejar el vlog espero que os lo hayáis pasado muy bien os mando muchos visitos para todas y para todos y nos vemos en el vlog de mañana os espero a todas y a todos hasta mañana adiós